¿Qué onda mis hermanitos? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo el MH, así es mis hermanitos, su confiable fuente de sabiduría en el Hellsoft y de todo un poquito porque pues ya se la saben, aquí estamos. Vamos hoy a checar una nueva réplica, la réplica más votada, pero antes de esto algo muy importante, así es mis hermanitos, porque el MH no deja las tiradas, así es, próxima tirada, domingo 9 de julio, ¿vale? Esto es en el campo, ya se la saben, es Comando Oriente, seguimos en casa. El horario, mis hermanitos, ya se la saben, puede llegar desde 9 y media de la mañana porque empezamos a jugar a partir de 10 y cuarto y es hasta las 3 de la tarde, ¿vale? Entonces ya sabes, a partir de 9 y media tú puedes llegar al campo sin ningún problema. El costo por persona sigue siendo el mismo, así es, 130 pesitos y el lugar, pues ya les había dicho, es Comando de Oriente. Comando de Oriente está en la Ciudad de México, está muy cerca de lo que es Metro Pantitlán, llegar es muy sencillo, la zona es segura, contamos con estacionamiento, dentro de las instalaciones tenemos la tiendita con precios muy accesibles, todo está bastante bien. Ya has visto lo que son las fotos, el día martes va a salir un video de la tirada que estuvo muy bueno y a pesar de todo, cómo ahí se demuestra, cómo no se necesita tanta réplica, a veces es talento para ganar. Entonces se pone muy bueno, un ambiente 100% familiar, todo muy divertido, mis hermanitos. Entonces ya se la saben, es este domingo 9 de julio, a partir de las 9 y media de la mañana es que puedes llegar, ¿vale? Mis hermanitos, costo 130 pesos por jugador, únicamente por jugador. ¿Qué significa esto? Si te lleva tu mamá y vas tú, no te preocupes, solamente vas a pagar tú por jugar, ¿vale? Si los requisitos son muy sencillos, es llevar tus lentes de seguridad, tu propia réplica y el hidrogel que vas a utilizar, mi hermanito, sin ningún problema. Ahora, si tú quieres ir de una réplica, quieres ir a jugar y nunca has jugado, no tienes tu propia réplica, claro que sí puedes mandarme un mensajito a mi número de WhatsApp que está en la descripción del video o que va a aparecer a lo largo de todo el video, va a estar apareciendo y ahí me puedes pedir la renta de una réplica. Esta tiene un costo de 250 pesos, te incluye obviamente la entrada al campo y tu réplica en una gama alta para que puedas jugar y te diviertas como enano de circo, yo lo sé, te la vas a pasar muy bien, ¿vale, mi hermanito? Entonces ya te la sabes, los horarios y todo esto y pues nos estamos viendo en la tirada próximo domingo 9 de julio para que te la pases increíble. Vamos a darle, mi hermanito, y después de anunciar nuestra próxima tirada que va a estar muy buena. Ahora sí, vámonos con nuestra réplica. El día de hoy ganó en la votación H47, marca JM. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto. Aquí lo marca H47, J11. ¿Qué es un J11? Porque luego me dicen, es generación 11. Generación es con G, no con J, no se claven con las Gs, ¿va? Eso es muy diferente. Pero bueno, ahorita vamos con eso. Vamos de lleno a ver cómo viene nuestra réplica. Aquí la podemos ver sin ningún problema. Este, espero que no se haya caído nada. Y pues, ah, miren, ay, espérenme, ya moví aquí. Denme un segundito, que nada más, ahí estoy, ahí estoy con madre, sale. Entonces, lo primero que vemos es un instructivo completamente en chino, muy sencillo, pero bien ilustrado. O sea, si sabes, nada más ver imágenes, con esto le entiendes porque no es nada del otro mundo. Vámonos por accesorios. El primer accesorio y el más importante, ya lo saben, para el maestro del hidrogel, son sus lentes de seguridad. Para que el juego realmente sea divertido, tiene que ser seguro. Y para ello, estos buenos lentes de seguridad. Como ya les he dicho muchas veces, estos lentes son bastante buenos, te cubren perfectamente. Con esto ya aguantas una partida sin ningún problema. ¿Hay mejores en el mercado? Claro que sí, pero estos cumplen a la perfección con su misión. Así que, bastante bien. Siguiente accesorio que nos incluye, mis hermanitos, es una bolsita con piezas. Vamos a ver qué trae. De entrada podemos ver nuestra batería, la cual pues es ya realmente muy estándar. La batería de 7.4, 1200 miliamperios, sin tasa de descarga. Es conector de, trae dos conectores, uno de dos pines, uno de tres pines y nuestro cable cargador de punta blanca de tres pines, ¿vale? Este sería lo que trae. Ahora, la batería dice 7.4 a 1200, ni de chiste, mi hermanito. Sí es un, sí trae 7.4 de voltaje, pero 1200 ni de broma. O sea, más bien debe de ser justo la mitad, 600 miliamperios reales. Entonces, eso es lo que nos incluye. Y párele de contar con los accesorios. O sea, ok, traemos nuestro cargador característico, el que recibe el nombre de cuerno de chivo, mis hermanitos. Obviamente es un cargador eléctrico. Las puntas están aquí y para abrirlo se abre la parte de aquí, ¿vale? Ahí está nuestra tapita. Aquí es como se abastece, ¿vale? Entonces, eso es lo que es nuestro cargador. Y acabamos con la réplica, mis hermanitos, con los accesorios. Vámonos ya directamente con la réplica. Ah, bueno, no es cierto. No acabé yo con la bolsita. La bolsita trae una, este, una llave, una llave Allen y dos tornillitos, mis hermanitos. Eso es lo que nos trae. Ahorita vamos a ver para qué son esos, ¿vale? Entonces, vamos a seguir por acá. Ya vamos a sacar las piezas. Traemos nuestra poderosísima culata, que ahorita les voy a contar un detalle de esta, pero bueno, aquí la traemos. Esta es bastante pesada. Aquí hay muchísimo peso, mis hermanitos. Pero bueno, vámonos con nuestra réplica. Ah, ok. Abajo de la réplica, como ya habíamos hecho costumbre, trae nuestra bolsita de hidrogel. Dice que son 500 bolitas, 7, 8, entonces trae 5 bolsitas, trae 2,500 bolitas de hidrogel. Entonces, no es la gran cosa, pero es, pero trae, ¿no? Dejémoslo así. Eso es lo cool, que sí trae hidrogel. Entonces, pues bueno, tenemos eso, mis hermanitos. Trae 2,500. No es mucho, pero como que ya el fabricante de estos generación 9 dice, va, ya lo estandarizo en 2,500 bolitas y así los manda, ¿va? Entonces, tal cual. Y ahora sí, tenemos aquí nuestra réplica, como tal. Como pueden ver, viene así, mis hermanitos. Colores increíblemente reales, pero algo muy cool. Trae su distintivo color anaranjado. Muy pequeño, muy discreto, pero lo trae. Y este, mis hermanitos, igual es enroscable. Déjenme, se los muestro. Denme un segundo. Aquí ya va saliendo. Ya saben que estos son de una rosca considerablemente larga. Ahí está, mis hermanitos. Enroscable completamente y con un tubo de aluminio, ¿va? Para entendernos cómo venimos. Entonces, eso está chido. Que no traiga esas puntas tan exageradas. Espérenme, porque tienen que buscarle bien su lugar. Recuerden que estos son de enroscables al revés. Ya me pasó, que estoy como loco dándole y no es. Entonces, estos son al llegue. Y ahí nomás, mi hermanito. Ahí tenemos nuestro AK-47, ¿va? Vamos a empezar a armarlo. Para esto, nuestra culata, mis hermanitos. Y antes de armarla, quiero que vean, este es el sistema de la tapa de la batería. Este se desliza hacia un costado que, en este caso, permítanme, déjanme ver. Ah, ok. Se desliza hacia abajo porque esta es su posición. El girito este lo trae hacia arriba, mis hermanitos. Entonces, estamos a deslizar hacia abajo y ahí vamos a poder meterla. Ahí se ve todo el espacio que trae. Pero aquí podemos ver muy claramente. Todo esto que se ve, mis hermanitos, es un plomo ridículamente grande que llega hasta como por aquí. O sea, todo esto es un plomo que trae nada más para hacerla más pesada. Aquí si no te voy a decir que full med, nada. Nada más le pusieron ese plomo a lo ridículo para hacerlo bien pesado. Entonces, si quieres no cansarte tanto, quítale ese plomo. O sea, la abres, este, tu culata. Ah, caray. La abres. Qué buen punto. No sé cómo se abre. No trae tornillos, pero debes de poder desarmarla y quitarle. Pero al no traer los tornillos, yo no me metería en ese. Entonces, se me hacía muy fácil, pero no. Pero bueno, vamos a colocarlas. Como les digo, la curvita que trae va hacia arriba. Vamos a colocar nuestro cable. Vamos a meterlo. Obviamente, espacio traemos de sobra, mis hermanitos. Y ahora sí, aquí embonamos. Trae sus guías, obviamente, para que esto quede a la perfección. Y ahí está. Ahora, como pueden ver, trae este huequito de este lado y del otro lado igual. Yo pensé que como otras réplicas traería algún perno que atravesara y que con eso podríamos apretarlo, pero no. Para eso nos dieron estos tornillos, de los cuales no soy tan fan porque son pijas, mis hermanitos. Entonces, estos van a ir maltratando. Y pues esta, o sea, para guardarla en su caja hay que desarmar. Entonces, no soy muy fan de que traigan este sistema. O sea, sí los sostiene bien en su lugar, pero como que no pijas. O sea, yo sí preferiría que como G36, donde la batería que trae un perno u otras varias réplicas, nos hubieran puesto algún tipo de pernito y no tornillos. Ahí está. Eso, para eso es nuestra llave Allen que viene. Se queda bastante bien, bastante sólida, pero no me encanta que sea ese sistema, se los digo desde ahorita. También traemos nuestros puntos de anclaje característicos de acá. Lo traemos en la parte de aquí y lo traemos en la parte de aquí enfrente. Ahí se puede ver, ¿vale? Este sí es, esta piecita sí es de metal, pero es una pieza muy delgada y pues este todo lo demás es plástico, ¿vale? Ahora sí vamos a ponerle nuestro poderosísimo cargador y ahí estamos y vamos a colocarle nuestra batería que les había dicho que este es hacia abajo. Este está un poquito duro, sobre todo cuando es nuevo, pues obviamente está duro, pero pues nada del otro mundo. Nuestra batería la colocamos, espacio, les digo que traemos de sobra, o sea, espérenme, ¿dónde se va? Es que es largo eso, sí, como lo acá es grande. Entonces, espacio, traemos de sobra. De hecho, podrías traer hasta dos baterías no conectadas al mismo tiempo, obviamente, pero sí podrías traer dos de eso de nada más quitas la tapa y cambias una por la otra. Sí se podría, ¿eh? Yo creo que sí trae el espacio suficiente. Realmente es muy sobrado en el espacio. Ahí sí, ni qué discutir, ¿no? Entonces, colocamos bien, listo, ahí estás, te fijas que llegué hasta arriba, que quede parejito y ahí está listo, mis hermanitos, y se acabó. Así es como viene nuestro poderosísimo. Acá no trae más accesorios, ahí se ve completo, así es como es. Entonces, pues es sencillo, realmente viene un poco sencillo, pero vamos a checarlo. En vista está hermoso, ¿eh? O sea, la neta, sí se ve bien, sí te ves bien acá, este talibanesco, bien este medio oriente, la neta, o bien ruso, si es tu gusto. La neta, si ese es tu tipo de juego, todo, la neta está precioso, pero vamos a calar este motor para ver qué tal trabaja. Acompáñenme. Ya estamos en nuestra posición de honor para poder checar este poderosísimo AK-47, mis hermanitos, y vamos a calarlo. Nuestro encendido, lo cual está muy cool, es que es de aquí. Yo no soy muy fan porque soy de dedos cortos, no alcanzo a accionarlo, necesito usar mi mano izquierda o hasta acá, o poderlo poner así, pero bueno, eso es cuestión de gustos y esta es la forma real de los AK, ¿vale? Entonces, aquí ya está en apagado en la parte de arriba, ahí está, si no me equivoco, ese es el tiro por tiro y hasta abajo el automático. Vamos a ir hasta abajo para probarlo en el automático, si es el tiro por tiro, entonces es que está al revés, pero vamos a checarlo, mis hermanitos. Ah, ok. Es tiro por tiro aquí, entonces vamos a probar rápido el tiro por tiro y luego le damos al automático. Ahí está y vámonos al automático para que se escuche este motor. Muy, muy estándar, digamos, cuando ya ha escalado motores de novena generación, es este, mi hermanito, sin más ni más. Y para los que van a decir, no, no es, ahí está el característico donde se ve mejor. Bueno, aquí se alcanza a ver si lo hago hacia abajo, se ve la parte doradita y de este lado igual, mis hermanitos, ahí está. Eso es lo que lo hace un motor de novena generación para los que conocen. Los que no conocen, no te preocupes, mi hermanito, es un motor muy bueno. Novena generación es sinónimo de algo confiable. Ahora, armar el AK tampoco es difícil. Este es relativamente sencillo porque no tiene nada de complicado, dice el MH. Ahí está, hermanitos. Les decía, no es tan complicado porque ya bien armado. Hay otros AKs que no, pero de eso vamos a hablar en otro video. Pero ahorita este es así, ¿vale? Entonces, ya lo escuchamos, un motor de novena generación, muy confiable, muy buena potencia, muy buena calidad, y me atrevo a pegarle así porque la neta este se siente bastante sólido, y pues vamos a ponerlo en su lugar de honor para hablar ahora sí sobre un tema interesante, el precio, ¿vale, mis hermanitos? Y ¿cuánto nos cuesta esta chulada? Esta chulada en la ciudad de México para la fecha de grabación que es finales de junio del 2023 nos está costando tan solo tres mil cuatrocientos pesitos, y con envío a todo el país nos está costando tan solo tres mil ochocientos pesitos, ¿vale? Esos serían sus costos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Claro que sí. Lo que es Ciudad de México es entrega en estaciones de metro, que es lo más económico, y como es esto, es muy fácil, me mandan mensajito a mi número de WhatsApp o a la página de Facebook, nos ponemos de acuerdo en una estación de metro, se te entrega y tú te lo llevas para poder disfrutarlo, ahí puedes hacer el pago al momento, ya sea efectivo o transferencia al momento, y pues te lo llevas feliz de la vida, se te entrega en tu bolsita negra para que no tengas ningún problema y todo bien, ¿vale? Ahora, si tú no estás en la Ciudad de México, no te quedas cerca en ninguna estación de metro, vives en algún estado, no puedes acercarte por tiempo o por tema de seguridad o lo que tú gustes, todas las razones son completamente válidas, mi hermanito. En ese caso sería con envío a todo el país. Recordemos, México es el país, no la ciudad, porque mucho pasa que te dicen, oye, es que yo no estoy en México. Ah, ¿estás en Estados Unidos, mi hermanito? No, estoy en Querétaro, mi hermanito, clase de geografía rápida. Si estás en Querétaro, estás dentro de México, estás en un estado diferente al de la Ciudad de México y por eso no le pongo, es así, ¿vale? Entonces, eso se los aclaro, ¿por qué? Porque mucho pasa, es que estoy en Guadalajara, es que estoy en Yucatán, ¿está dentro de México, del país de México? Sí, ah, entonces es con envío a todo México, mi hermanito, y este sería su costo, ¿vale? Básicamente, eso serían los dos costos. ¿Cuál es para envío a todo México? El mismo proceso. Me mandas mensajito, ya sea a mi número de WhatsApp o a la página de Facebook, me dices, me interesa el AK47JM, claro que sí, mi hermanito, que es el Premium, te mando mi número de cuenta, haces depósito o transferencia, como tú gustes, cualquiera de estos dos, se acredita, te pido tu dirección en un formato específico y se manda hasta la puerta de tu casa, ¿vale? Tú no tienes que hacer nada, va a llegar directamente nada de que este, tú tienes, si tú gustas, se puede enviar a una sucursal de paquetería donde puedes recoger, pero si no, este llega hasta la puerta de tu casa sin que tú te tengas que preocupar absolutamente de nada, una de sus grandes ventajas, ¿vale? Mis hermanitos. Entonces, eso sería el costo de Ciudad de México y el de todo el país, ¿vale? Cualquier parte donde te encuentres, este sería su costo, ¿vale? Mis hermanitos. Y ahora sí, vamos a hablar de pros y contras de esta réplica, ¿qué tiene bueno, qué tiene malo, vale la pena, no vale la pena? Vamos a checarlo. Primer punto importante, y bueno, para el MH, el punto más importante, el tema de seguridad, ¿vale? Los lentes, incluye lentes de seguridad, ahí muy bien, y trae la punta anaranjada, quizás un poco más grande, pero al final del día, trae lo que es, trae su punta en color anaranjado y cumple perfecto con la ley, ahí no le puedo, este, de rebajar nada, o sea, está bien. Quizás les digo, me gustaría un cañón un poquito más grande para que fuera más visible, pero de que cumple con la ley a la perfección, lo cumple, no hay ni qué discutir, ¿vale? El tema del realismo, sí está muy duro, o sea, estos detalles, obviamente todo viene en plástico, no te voy a decir que es full metal, ni muchísimo menos, todo viene siendo todavía nylon, pero está muy chido, o sea, esto se ve imponente, la verdad, o sea, es una copia bastante fiel de lo que sería un AK-47 real, entonces, ahí está ese tema, entonces, el tema del realismo está muy padre, ojo, el tema de seguridad es algo muy importante en México, pero bueno, eso ya es tu propia decisión. Ahora, ¿qué ventajas tiene el tema del cargador, mis hermanitos? Este cargador es más grande que el DM4, a este le caben 450 bolitas, considerando que el DM4 le caben 350, una diferencia de 100, sí es algo considerable mientras que juegas. Otro pro, el espacio de la batería es ridículamente grande, o sea, puedes cambiársela por una batería de mayor capacidad, este puedes, como te digo, traer dos baterías y quitar una y poner otra y seguir jugando sin tener que sacarla, esa es una de sus ventajas, el espacio de la batería. Ahora, contra el plomo gigantesco que trae en la parte de aquí, no le encuentro mucho caso, yo sé que esto lo hacen para hacerlo más pesado, y para eso, mis hermanitos, vamos a checarlo tal cual como está, para eso traemos a nuestro nuevo poderosísimo accesorio, que es nuestra basculita digital, vamos a ver cuánto pesa, no me voy a quedar con la duda, vamos a checar de una vez rapidísimo el dato de cuánto pesa, vamos a sujetarla para eso de la parte de aquí atrás, de donde trae el anclaje trasero, que creo que es el más resistente, ahí estamos, cero kilos, ahí está, ceros completamente, vamos a ponérsela y vamos a hacerlo, ya saben que es dos de tres para garantizar una medición segura, ¿vale? Ahí está ya completamente libre y estamos en, ustedes lo vieron antes que yo, uno cuatrocientos, ok, y no está tan ligerita, vamos a reiniciarla, tenemos uno cuatrocientos, vamos a ver si todos dan igual, ¿vale? Estamos nuevamente en ceros, mis hermanitos, vamos a checarlo. En esta réplica es súper sencillo por el anclaje que trae, ¿vale? Ahí estamos, que se deje mover, y ahí nos da uno doscientos, si no me equivoco, entonces traemos un ano uno quinientos, ¿ok? Traemos variación como de sesenta gramos, vamos a ver, estamos justo entre el kilo y medio, aproximadamente, entre uno cuatrocientos, entre uno quinientos. Vámonos por la última, mis hermanitos, y ahí está, ahí se detuvo, entonces traemos uno cuatrocientos setenta y cinco, efectivamente, ¿vale? Este obviamente no es profesional, ni muchísimo menos, pero nos está dando una idea de que pesa entre un kilo cuatrocientos cincuenta y un kilo y medio, dejémoslo en kilo y medio, entonces, no es una réplica pesada, pero ya esto ya no es de juego, o sea, ya esto ya se siente pesado en las manos, y después de un rato te va a cansar traer aquí tu kilo y medio. Obviamente, estoy seguro que aquí en la culata traemos de menos trescientos gramos de ese plomo o más, pero bueno, al final del día le resuma un poquito de realismo. Otra cosa que está cool para quien le gusta el tema de realismo, que se accione de aquí, que ya no traigamos un botón aparte prendido o apagado, eso está muy padre, que traigamos el semi y el auto, bueno, eso es casi ya ya es algo, ¿cómo lo podemos decir? Ya es algo normalizado en novenas generaciones, que son todas estas, mis hermanitos, es normal ya encontrar que toda la novena generación traiga apagado, semi y automático, ¿vale? El tema del retroceso, el famoso blowback que muchos buscan, ahí está, es algo muy cool, es una de sus grandes ventajas, y pues creo que sería eso, ¿qué desventaja le podría encontrar a esta réplica? Para mí específicamente, dos cosas, una que no trae ningún otro accesorio, no trae un lamirito, un lacercito, un nada, viene completamente pelona. Ojo, basándose en el realismo y en esto, que esta es copia de AK-47 de un modelo que tiene más de sesenta años, este, o por ahí debe de andar, no trae ningún riel picatini, ¿a qué voy? A esta réplica no se le puede poner ninguna lamparita, ningún nada, o sea, en ningún lado le puedes adaptar, si quieres ponerle la lámpara es con cinta o de alguna de estas maneras, no se le puede poner porque no traemos ningún riel picatini que nos haga fácil de colocar, entonces, ese es uno de sus temas que a mí no me encanta, pero es normal porque se está pegando al diseño, ¿vale? Algo que no chequé y que es importante, vamos a calarlo, ok, no, no traemos ningún sistema de bomba, que ya habíamos de esto hablado hace no mucho, unos videos, y si no te lo, si no lo viste, te lo menciono, las novenas generaciones no significa que todo sea lo mismo, hay novenas generaciones equipadas y novenas generaciones básicas, esta sería una novena generación básica, ¿en qué te vas a dar cuenta? Tubo de plástico y no trae bomba, esas son las diferencias, digamos, con las novenas generaciones equipadas, que sí traen internos de metal, traen tubo de metal y traen bomba, ¿vale? Como estamos hablando de G36, FM15, que son este, novenas generaciones, ya de una calidad un poquito más alta, ¿mala es? No, no es mala réplica, de hecho, comparándola con su competencia tal cual que sería M4A1 de G9 o de novena generación, que apenas habíamos checado, es igualita, las dos vienen en ese rango de precios, las dos vienen en ese rango de potencia, las dos vienen en ese rango de equipamiento porque ninguna de las dos trae ni bombas ni tubo de aluminio, entonces vienen increíblemente similar, o sea, realmente en la vida real son como que competencia y en estas réplicas también viene muy dura la competencia de estas réplicas, entonces eso está bastante chido, mis hermanitos, que vengan así. ¿Qué más te puedo decir? Pues creo que sería lo que te puedo contar de la réplica, tiene sus contras muy marcados, si es, si la quieres equipar, esta réplica no es para ti, pero si lo tuyo es lo ruso y el realismo, ni le busques, no hay nada mejor y aparte la potencia es brutal, mi hermanito, pero bueno, eso sería, ahora sí, ya que hablamos de sus características pros y contras y de su precio, vamos a verla trabajando para que tu compra sea completamente informada, acompáñame. ¿Qué onda hermanitos? Pues vamos a checar este poderosísimo AK-47, el día de hoy este está bastante soleado, para que puedan ver cómo es su color, son, los detalles están muy bonitos, los detalles en madera se ven, la neta, muy cool y pues así es como viene, trae su punta anaranjada que ya les había dicho que es pequeña, es muy discreta, pero cumple perfectamente con la ley, porque si lo ponemos así de lado, mi hermanito, estamos empuñando, se ve perfectamente aquí el tono anaranjado, igual me hubiera gustado un cañón un poco, una punta un poco más grande, pero al final del día cumple con la ley, no está este incumpliendo con nada, ¿vale? Y pues vamos a checarlo, ya saben que este trae nuestro apagado, luego pasamos al automático y a trabajo traemos el tiro por tiro, ¿vale? De este lado aquí justamente que trae la recámara abierta, ahorita que lo estaba checando, podemos ver que trae el tubo de plástico y es un motor de novena generación, la punta es enroscable, no la vamos a quitar y ahora sí vamos a checarla, nada más que cámara silencie sus notificaciones. Es que te digo que cuando no sales fumando traes este las notificaciones activas, ahora sí, vamos con el mismo objetivo de siempre mis hermanitos, nuestra Diana, la cual ya voy para un año sin hacerle el video, pero les juro que algún día llegará, algún día, no sabemos cuándo, quizás sea cuando este cambiemos de presidente, posiblemente, quizás pase cuando cambiemos de presidente y tengamos presidenta, porque yo soy Marcelo, chinguen a su madre los que no, este, de punto innecesario, pero bueno, vamos a darle veinticinco metros de distancia, estamos pegados hasta la pared, réplica gama alta, generación nueve, vamos a checarla, generación nueve, sencilla, recuerden eso, ¿vale? Pero vamos a checarla, ¿listo cámara? Voy tiro por tiro, como siempre, y luego vamos con este, el automático, voy a darle. Ahí estoy. Voy, voy, voy al automático, no te me muevas. Muy buena velocidad, muy buena, este, puntería, curiosamente, y no apegándose al acá, la precisión es buena, ¿por qué? Acá es famoso, más que nada en películas, en videojuegos, por escupir balas a lo loco, y para precisión hablamos de M4, cuando no buscas precisión, pero buscas tirar mucho, es acá, este no. El cañón, curiosamente, debe de ser desde por aquí, hasta la parte de acá, entonces, es un cañón por lo menos de treinta centímetros, es muy largo, lo cual le va, le da una precisión bastante aceptable, considerando que es una que en eso no se parece a su realidad, pero bueno, vamos a checarla en tierra compactada, aquí es donde vamos con tiro por tiro, tú me dices, cámara, ¿qué tanto le, dónde le damos? Vamos a salpicar tierra, ¿listo, cámara? Vamos a darle, voy tiro por tiro. Listo, de hecho, trae un, el, el gatillo, el llamador, es bastante responsivo, pero trae un resorte fuerte, o sea, después de los tiros así rápidos, de repente, sí, se te empieza a cansar el dedo, lo cual está chido, ¿por qué? Porque nos apegamos un poquito a la realidad, o sea, si alguna vez has tenido la oportunidad de accionar un arma, y sobre todo algo tan grande como una, no es como que puedas dar trescientos, este, jalones, trescientos disparos, y el dedo lo tengas intacto, o sea, de aquí se hace un músculo, entonces, eso está chido, que esté relativamente duro, que no sea tan, esté tan aguado, pero bueno, vamos a checar el automático pegándole al tubo, le doy el micrófono, cámaras. Vamos a quitar estas notificaciones, ¿qué va a llevar? No sé, no, del otro. Ah, en el que traigo el otro. Señor de claxon. Listo, vamos a darle. Está muy bonito, trabaja muy rápido, la neta es muy buena opción, eh, si vas por acá, si quieres algo bueno, está, pues justamente este y el setenta y cuatro que ya habíamos checado, este, ya lo checamos el setenta y cuatro, vamos, no, pero el otro, el chido. Creo que sí, es que ya son tantos que dicen, no, sí, ya habíamos checado el setenta y cuatro me parece, y si no, también no tardamos en checarlo, pero la neta es que está muy chido, mis hermanitos, o sea, es una, todo, si lo que lo tuyo es lo ruso, esto lo grita por todas partes. Ahora, dándole un poquito a la pared, porque lo que quiero que vean es cómo sí trae el retroceso en ambas funciones, obviamente vamos al tiro por tiro, para que se vea muy clarito, porque luego en el estudio no se nota, ahorita que hay este solazo, completamente cierra el ciclo y vámonos al automático. Entonces, ahí está mi hermanito, muy bonito, y ahí está en apagado, con su seguro activo. Entonces, es algo muy cool de este y algo que les había dicho es la cantidad de gel, obviamente tenemos toda la, aquí lo que sería la escalera completamente llena, pero vamos a ver nuestra capacidad, se alcanza a ver, o sea, está como por aquí más o menos. Ahí estamos, estamos como por aquí más o menos. Estoy hablándoles que estamos aquí, mis hermanitos, sí, más o menos, un poquito va aquí, sí, o sea, la mitad del cargador, 450 bolitas, o sea, ¿qué es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia de esto, mis hermanitos? Cuando tú compras una réplica mecánica o de poca capacidad, traen 120 bolitas, este equivale a cuatro de estos cargadores. Entonces, es una capacidad bastante alta. Si lo que quieres es de, eres de los que me dicen, yo quiero un cargador que le quepa un montón, este. Estos de AK son grandes y les cabe mucho. Aparte que el diseño es súper icónico, por eso es el mentado nombre de cuerno de chivo, pues aquí se ve el cuernote, peor que los que te puso tu ex. Entonces, pues ahí está, mis hermanitos. Pero bueno, ya vimos lo que es la réplica. Así es como se ve. Ahora sí, vamos a terminar con el video. Acompáñenme. Mis hermanitos, pues ya la vieron trabajando y la neta está muy, muy chula. O sea, no nos sorprende porque ya ahora sí que estamos acostumbrados a las novenas generaciones, que son réplicas de muy alta gama, lo mejor que existe en el mundo. Y la neta está muy chido. O sea, está muy bien. Es una buena réplica. No es la mejor, pero tampoco es la más cara. Entonces, es eso. Ahora, yo te entiendo el tema de que me digas, MH, es que no trae nada de accesorios. Sí, lo entiendo. Esta es una AK-47. Son diseñadas para ser básicas en la realidad. Entonces, no nos metamos en temas de política, de historia, de eso es lo que era una AK-47. Algo fiable y que por cantidad se fabricaba. No era para hacer tan, para ponerle accesorios como la CM4. Entonces, cuestión de gustos. Nada más. No nos metamos tanto en eso. Entonces, ya sabes lo que es. Muy buena réplica. Muy confiable. Algo de altísima calidad, mi hermanito. Entonces, si lo que buscas y lo tuyo es algo ruso, sería esta réplica. Si tú me dices, yo soy fan de M4. Ahí está M4 de novena generación, que es su competencia directa. Misma potencia, mismo alcance. Al final del día, trae el mismo motor montado. ¿Vale? Uno en M4, uno en AK-47. Pero novenas generaciones al fin y al cabo. ¿Vale? Entonces, eso es todo, mi hermanito. Y pues, bueno. Vamos a dejar el video hasta aquí. Te agradezco que estés al pendiente de los videos. Entonces, recuerda seguir al pendiente del canal porque seguimos subiendo todavía contenido. Traemos por ahí todavía cuatro o cinco réplicas nuevas que no hemos checado. O sea, por lo menos un mes más de subir contenido nuevo. Entonces, estate al pendiente. Todos los fines de semana, ya sea viernes o sábado, se sube video nuevo de réplicas. Aparte de que todos los viernes diez y media de la noche tenemos nuestro en vivo donde podemos platicar de todo. Ya te la sabes. Entonces, nos estamos viendo y pues lo vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco y nos vemos la próxima semana con un nuevo video bastante épico. Hasta la próxima.